Me ahorro las presentaciones porque todos me conocéis, hoy os vengo a hablar con el corazón porque creo que es el momento, porque creo que os remorecéis, porque toca hablar de lo que está por venir y aunque hoy me veáis aquí en sala de prensa, pediría que me diséis el permiso de leer lo que quiero decir porque quiero transmitiros bien lo que quiero decir a vosotros, a la afición, a los que siempre estáis al hombre nuestro y nos apoyáis. Yo voy a cinco años a vuestro lado, llevando con orgullo el escudo de nuestro club deportivo Miratés y hoy puedo aseguraros de corazón que me siento un rojillo más, un Miratés más. Y como tal, es como quiero dirigirme hoy a todos vosotros, en nombre del vestuario, en el de mis compañeros y en el mío mismo. Y es que como capitán no encuentro mejor momento para hablaros con sinceridad, con el cariño sincero que siempre os he transmitido y, por supuesto, desde el más profundo agradecimiento después de otra temporada en el que habéis estado a nuestro lado. Es el momento de echar la vista atrás, aunque quizás no tan atrás. He oído mucho hablar de la época de nuestro club deportivo miratés en tercera, incluso en regional. También el segundo a ver cuando clasificarse no era tan habitual como ahora. Pero, como os digo, no estoy aquí para echar la mirada atrás. Me importa el hoy, me importa la hora, me importa esta temporada, me importa el playoff y me importa el ascenso. Podríamos repasar también el camino que nos ha traído hasta aquí, con alegrías, llantos, gritos, nervios, pasión, decepción. Aquel final en Lezama, con Miranda de las Radas, aquella frustración de Santander. Sí, todas esas que también estuvisteis. San Sebastián, Olviedo, Barrancaldo, frío, lluvia, viento, siempre estáis ahí. Pero todo eso ya ha pasado. Quizás en algunas de esas ocasiones lo seleccionamos, creedme. También nos lo hicimos a nosotros mismos. Quizás nosotros muchos pensamos que este año sí. De hecho lo hicimos. Y lo cierto es que eso es lo único que no ha cambiado. Pudimos afrontar este periodo como primeros. Pudimos haberlo hecho como segundos. Pudimos ni siquiera haber llegado a este preciso momento del que hoy os hablo. Por esta temporada se acabaron las preguntas. Nos hemos ganado el derecho a soñar. Y eso es mucho más bonito que preocuparnos del pasado. Esta es la única verdad, afición. Esta es nuestra verdad. Esta es ahora nuestra realidad. La nuestra, la vuestra, la de todos. Hoy, este fin de, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Recuerden por ti o mirar de si miradas soñarán. Estaremos ahí. Estaréis ahí. Soñaremos. Hagamos que miradas vuelva. ¿Por qué? Gracias por ver el video.